¡Hola! Hoy vamos a empezar a hacer esto y vamos a intentar acabar lo más pronto posible porque ya me está empezando a llorar un ojito y pues ya saben, después de que empiece a llorar ya no hay macho atrás y ya valió todo tu maquillaje ¿No les estresa esa parte del maquillaje? que te tardas un buen rato inspirándote y tu ojo está de ¡ñee! ¡Estoy chiquito y llora! ¡No me importa que te hayas tardado una hora y media en tu maquillaje! ¡Que quiero chillar porque soy un chillón! Después de decir algo negativo, como ya es mi costumbre voy a decir algo positivo para equilibrarlo Debo de mejor agradecer que tengo este par de ojos para poder maquillarlos encima con murciélagos Como pueden ver por el título, la temática y mi maquillaje el día de hoy vamos a hacer otro video más de Halloween porque nos encantan esas cosas del diablo No, tengo tías que se enojan porque digo que son cosas del diablo pero a mí no me importa pero a mis tías sí, entonces voy a respetar no son cosas del diablo El día de hoy ando muy platicadora como pueden ver y no les he dicho ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien que estén teniendo un excelente día y si no lo están teniendo pues les mando mis buenas vibras Halloweenescas El día de hoy les traigo este video en donde les voy a enseñar cómo hacer joyería, accesorios con temática de Halloween De hecho, este video me lo pidieron y yo ya tenía pensado hacerlo pero el que me lo hayan pedido pues puntos extras de youtuber, creo Si ustedes no son suscriptores de mi canal primero bienvenides espero que se queden, suscríbanse ya saben, es gratis Tal vez no sabrán que últimamente he subido videos de accesorios normales no solo de Halloween y por lo que he visto en los comentarios a mis suscriptores preciosos les ha gustado muchísimo este tipo de contenido Entonces me vine a inventar para ver cómo se acoplaba este gusto por hacer accesorios a las festividades de Halloween y Día de Muertos Empecé con poquitas ideas y terminé con muchas Ya saben, me inspiré Entonces este video va a constar de dos partes Por eso, suscríbanse para que no se lo pierdan Este es el momento en el que me acerco a la pantalla y les muestro un poco más a detalle mi maquillaje del día de hoy con obviamente la temática de Halloween Ya saben, aquí un poquito de delineador negro imitando las alas de un murciélago naranja, morado Si es que te interesaría ver el video tutorial de este make-up pues sígueme en Instagram Ahí subo las fotos en donde ya saben, le hago a la pose primero para mostrar bien esto Y también subo los videos tutoriales en donde podrán ver cómo es que logré hacer esto en mi carita También tengo TikTok Allá subo los mismos videos tutoriales de maquillaje pero también uno que otro video como del tipo de contenido que se sube a TikTok Ya saben, transiciones y cosas padres Así que ya saben, vayanme a seguir a las dos cuentas Y también estaba pensando que si llego a subir varios videos de maquillaje de Halloween podría subir una recopilación aquí o si tienen alguna idea en específico como que tienen ganas de ver no sé, como la temática de Beetlejuice o de Bruja o yo qué sé y lo quieren ver algo más tranquilo y específico aquí porque hace mucho que no subo videos de maquillaje en este canal déjenlo aquí en los comentarios los leo y les doy like en cada comentario porque los amo muchísimo y me emociona cada vez que los leo y ahora sí vamos a parar con el intro y vamos a iniciar con este video Vamos a empezar con los materiales básicos para realizar la joyería ocuparemos aros y ganchos para cerrar collares o pulseras como puedes ver aquí tengo ya una colección que he ido haciendo crecer poco a poco gracias a lo que tenía mi mamá y mi tía Adriana gracias tía Adriana y que he comprado también pero puedes seguir mis consejos de videos anteriores que es que puedes reutilizar joyería que ya no utilices para poder reciclar y además de evitar de comprar toda una bolsa de este material aunque no es caro pues si vas a hacer pocas piezas pues no te conviene todos estos materiales los compré en una tienda aquí en la Ciudad de México si es que quieres ver en dónde y el precio de todos ellos con exactitud te dejo el blog aquí en la i para que vayas a checarlo en general estos son los materiales que vamos a ocupar pero de repente a lo largo del video voy a enseñar uno que otro extra para cierto DIY ahora sí empezaremos con el primer proyecto que son aretes para estos primeros ocuparemos dos borlas pequeñas cuentas en forma de calavera cadena delgada alambre dos aros pequeños y pinzas y bueno en un rato también verás que agregué chakiras a los ingredientes como puedes ver todos los materiales son en el color dorado así combinado pero pues puedes usar varios colores si es que tú gustas y otra cosa si es que no llegas a conseguir las borlas en un rato te voy a enseñar cómo hacerlas lo primero que haremos es cortar un pedazo de alambre y con ayuda de una pinza introducimos solo una parte pequeña al aro de la borla para después cerrar creando un arito con las pinzas después le metemos una cuenta pequeña o chakira en este caso yo ocupé en color ámbar después sigue el turno de la cuenta de calavera y por último en la parte de arriba otra cuenta o chakira pequeña esto para que no se mueva demasiado la cabeza de lo que será la catrina cortamos el alambre sobrante y cerramos doblándolo incluyendo un aro que nos servirá después para agregar nuestro ganchito de arete después cortamos una cadena delgada de forma que queden dos partes iguales calculando el tamaño para que sean los brazos de la catrina y los introducimos al aro que va conectado a la borla y al final juntamos estas cadenas con un aro para simular que junta las manos la figurita y por último como toque final agregamos el gancho de arete y listo este sería el resultado hacemos el otro arete y así es como quedaría el par y como dije si tú no llegas a conseguir estas borlas te voy a enseñar cómo hacerlas necesitas un pedazo de cartón que sea del ancho del que será el largo del vestido de la catrina después con estambre o hilo damos varias vueltas hasta que quede un ancho perfecto depende del grosor del estambre con el que lo hagas este caso yo di 30 vueltas si es hilo muy delgado como el de coser te recomendaría que dieras una 60 y si lo indicado es de que vayas contando las vueltas para que queden el par del mismo grosor cortamos el estambre cuando hayamos acabado de dar las vueltas y con el mismo haremos un nudo por la parte de arriba procurando amarrarlo fuerte después aprovechamos que está bien unido el estambre para introducir un arito sacamos la pieza del cartón y abajito del aro damos varias vueltas para poder cerrar y que no se separe después y por último cortamos las partes unidas por abajo y las despuntamos para que quede muy pareja la borda y así hacemos el mismo procedimiento bueno esta vez inicié con una cadena ya unida por en medio con un aro pero de la primera forma que expliqué creo que quedó más claro así quebran los bracitos después enganchamos el alambre introducimos una chaquira la cuenta de calavera otra chaquira cortamos el exceso y doblamos para cerrar con el arito incluido que nos servirá para por último agregar el ganchito de arito y ahora sí así es como quedaron para el segundo modelo ocuparemos una cuenta en color naranja esta será la más grande una más pequeña en plata u oro depende del color que vayas a ocupar otras más pequeñas en color verde iniciemos cortando un alambre lo suficientemente largo en este caso fueron como 15 centímetros iniciemos creando un ganchito por un extremo del alambre que será el tupe primero introducimos la cuenta pequeña en oro o plata después la naranja y por último las chaquiras pequeñas en color verde esos tamaños como puedes ver que ocupé pueden variar puedes hacer estos aritos más grandes o más chicos las chaquiras verdes si es que no lo mencioné serán el tallo de esa calabacita así que para en el momento en el que veas que el largo del tallo es lo suficientemente largo ya que terminamos con estas cuentas verdes doblaremos el alambre hacia abajo pero torciéndolo para introducir un arito para unirlo con el gancho de arete más tarde y en lugar de cortar el restante enrollamos hacia abajo y creamos una espiral yo lo hice con ayuda de una aguja para darle forma y listo así de fácil con tus ganchitos ya tienes tus aretes de calabaza y paramos por ahorita con los aretes por ahorita la siguiente semana veremos más ahora vamos con los collares para este proyecto necesitarás cadena en color rojo ya sea que suena muy locochón pero es fácil de conseguir en mercerías si es que tú no llegas a conseguirla también puedes ocupar estambre o hilo o también algo que podría servirte mucho sería la cola de rata este como cordoncito satinado tiene un nombre bien feo pero si sabrás más o menos de cuál te digo y también cuentas en color rojo de varios tamaños iniciamos creando un collar de lo más básico con la medida de tu cuello previamente pero de una manera en la que sea muy justa para que pueda dar el efecto que verás a continuación de lo más sencillo ya que cortamos la medida y aunque lo sientas muy justo está bien de hecho está bien hasta cortar un poquito de menos porque vamos a agregar como dos centímetros extra con las uniones que serán un aro pequeño el ganchito de un extremo y del otro otro arito para que pueda agarrarse el dicho gancho y algo así quedaría un collar muy básico con esta cadena en color rojo pero como ya dije puedes ahorrarte la parte de los ganchos si es que solamente vas a ocupar un hilo para alrededor de tu cuello y bueno básicamente lo que haremos será lo siguiente tomamos nuestra cadena y la vamos a cortar en varios tamaños unos más cortos y otros más largos en mi caso yo lo hice cinco veces para poder dar este efecto como de cascada y luego lo que haremos será algo más o menos como lo que hicimos con los aretes de catrina que son unión por medio de alambre creamos un aro por la parte de abajo introducimos la cuenta y cerramos por la parte de arriba pero introduciendo antes de cerrar la cadena y bueno esto se puede hacer como estoy mostrando en la parte de hasta abajo de la cadena y bueno esto se puede hacer para dar el efecto de gota por la parte de abajo de la cadena pero también puedes cortar una cadenita en dos partes y hacer el mismo procedimiento de crear un ganchito por la parte de abajo pero introduciendo una cadena antes de cerrarla metiendo varias cuentas y cerrando el alambre pero no sin antes meter una cadena que irá por la parte de abajo y así es como le hice con cada una de las cadenitas creando el efecto de gotas usando diferentes tamaños de cuentas y bueno no queda más que unirlas al collar con estos aritos o si tienes oportunidad como yo de abrir los eslabones por más chiquitos que sean para unirlos al collar y así es como quedaría ya puesto este collar da la idea de ser la sangre causada por una herida en el cuello pero de una manera muy fabulosa para el siguiente collar utilizaremos la misma técnica de unión por medio del alambre para crear el cuerpo de lo que será el murciélago puedes ocupar diferentes cuentas para imitar la forma indicada pero esto según sean tus posibilidades con el material que tengas pero yo las que ocupé fueron una en una forma alargada y una bola negra la cual será su cabeza y por lo demás ocupé chaquira en color negro mate para formar las alas enrollamos el alambre justo abajo de la cuenta que será su cabeza por esto es que también no cerré la parte de arriba después vamos creando literal la forma con ayuda de nuestras manos de nuevo sin cerrar el otro extremo para ver si es que nos sobran o nos hacen falta chaquiras procuramos que la parte de arriba empiece en pico vaya hacia abajo y después de la vuelta hacia la dirección del cuello pero creando un pico antes y cerramos dando vueltas igual que como iniciamos después con más alambre lo llenamos de nuevo con chaquiras negras y vamos a ir dando la forma a la ala del murciélago además de que nos servirá para estructurar empezamos desde el punto intermedio por la parte de abajo antes del pico que hicimos ya que vimos que tenemos el número correcto de cuentas que vayan en medio enrollamos en el pico de arriba y bajamos para después terminar cerrando en una altura similar de donde empezamos pero del otro lado quedaría algo así y bueno yo procuré que quedaran cuentas en los picos para que dieran más forma de alas de murciélago pero puedes omitir esta parte si es que quieres y pues queda hacer exactamente lo mismo pero del otro lado para que tenga dos alas nuestro murciélago y pues pueda volar bueno no pero ajá y como lo imaginamos cerramos cerramos por la parte de arriba y vamos con la cadena en color plata que previamente medimos a la altura que queremos nuestro collar igual agregamos elementos para poder abrir y cerrar lo que serían los aros y el gancho después cortamos dos pedazos de cadena que serán más cortos de la mitad del collar tomamos nuestro collar ya hecho y calculamos la mitad en donde colgaremos nuestro murciélago con ayuda de un aro después de uno o varios eslabones dependiendo conectamos las otras cadenas y después en los otros extremos los juntaremos cerca de donde van los broches para que de el efecto de que cuelga la cadena pero puede ir variando después lo cambié un poco al probármelo y bueno así es como queda el resultado final y por último pero sólo por el vídeo del día de hoy les traigo un extra este accesorio nos podrá servir para un disfraz de última hora además de ser un simple accesorio para esto ocuparemos broches para cabello y polipiel en color que quieras también puedes ocupar tela pero apoyándote de una estructura base yo siempre recomiendo fieltro porque es uno de los materiales más sencillos de utilizar y de encontrar pero bueno yo en este caso ocupé esta polipiel en color vino empecé marcando dos óvalos con ayuda de un esmalte de uñas que después recorté tiene que ser necesariamente óvalos para que la forma después no sea muy puntiaguda después hice con tijeras dos agujeros para poder pasar el clip y estos los ocuparemos después por ahora con un cuadro de la misma tela voy a enrollarla para formar un cono que pegaré por el largo con silicón caliente para unirlo y recomiendo hacer los dos conos al mismo tiempo para que queden simétricos después tomamos retazos de tela o cualquier cosa para rellenar puede también ser algodón o papel tomamos el óvalo que hicimos anteriormente y lo llenamos de silicón por todo el rededor de una manera bastante generosa para después introducirlo al cono empujándolo lo más que se pueda pero con mucho cuidado ¿ok? para que quede justo a la medida y mientras que se va secando le damos la forma para ir pegando por las paredes del cono y también al relleno cortamos el exceso y lo podíamos haber dejado así de una manera muy cónica y puntiaguda haciéndolo con hilo transparente pero tú lo puedes dejar así y ahora sí terminemos y listo espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy que te haya entretenido que hayas pensado mmm lo voy a hacer yo puedo tengo ganas y te haya inspirado para hacer estas piezas de joyería si es que si te gustó ya sabes dale like comenta comparte todos los comentarios los leo absolutamente todos y también les respondo porque los quiero mucho y me gusta saber sus opiniones si llegan a ser alguno de estos accesorios ya saben etiquétenme por favor en las redes sociales porque me encanta ver como recrean las cositas de los videos de nuevo te recuerdo que tengo instagram y tiktok ahí subo fotos y videos que a lo mejor te pueden gustar te pueden llamar la atención les puedes dar like y pues si y yo ya me voy pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse y también pícale la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video yo y yo nos vemos aquí cada semana con un nuevo video a veces lo subo el lunes porque no sé siempre pasa algo que ocasiona que no suba el video a tiempo pero que así siempre lo subo a tiempo espero ya estoy te brañando mucho perdón y si creo que ya no tengo nada más que decir bye los amo mucho woooo woooo woooo